El vicepresidente y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago Juárez, ha presidido la reunión del Consejo de Cooperación Local. Allí ha presentado asuntos como la modificación de la Ley de Protección Ciudadana y el proyecto de decreto por el que se regulan los centros de la red de atención a las mujeres víctimas de violencia de género. Como saben, en Castellón hay 17 centros de acogido, entre públicos y privados. Vienen a tener unas 200 plazas, más o menos, para las mujeres víctimas de violencia. Y lo que hace este decreto es regular la organización y el funcionamiento, incluso la acreditación, para que puedan recibir ayudas públicas. Otras cuestiones expuestas han sido el reglamento de accesibilidad y supresión de barreras y la modificación del decreto por el que se regulan las líneas de promoción juvenil. Son formación juvenil, son información juvenil, son actividades juveniles en general, son las instalaciones juveniles y los distintos carnets para jóvenes. Por otra parte, de Santiago Juárez, ha informado de las 114 solicitudes que ha recibido la Consejería de Presidencia en la convocatoria de ayudas a mancomunidades, que continúa abierta, y ha adelantado la aprobación inminente de un decreto ley por el que se incrementarán las retribuciones de los empleados públicos, al máximo permitido el 0,25% adicional pendiente, y el pago del 100% del sueldo durante la situación de incapacidad temporal. Dirección y coordinación de actividades de tiempo libre educativo y fácil... Gracias. 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 Gracias.